Las maratones de lectura son importantes en nuestra institución porque nos han ayudado a construir un camino, un sendero, a formar a nuestros niños. Como lo decimos en nuestra institución, en esa maratón de lectura que marcamos en tres palabras, leer, pensar y actuar. Y como resultado, una huella que dejar. La importancia de la lectura en nuestros niños se debe vivir a diario porque es un mundo imaginario, es un mundo que lleva a que nuestros niños tengan sueños, visionen y aprendan de una manera lúdica, didáctica y creativa. El que lee, aprende. El que lee, se instruye. El que lee, tiene un mundo de aventura. El que lee, aprende a ser persona. La lectura nos puede llevar al arte, la lectura nos lleva a la danza, la lectura nos lleva al teatro, la lectura nos lleva a muchas cosas. Porque a través de otras formas de leer, los niños tienen oportunidades de acceder a diferentes formas de mirar las cosas. Porque los niños tienen la oportunidad de mirar a través de los libros, de soñar a través de los libros. A mí me gusta leer porque me divierto, me hace hacer feliz y me ayuda a ser mejor. A mí me gusta leer mucho porque así me entretengo y aprendo más y puedo llegar a cumplir mis sueños. Tenemos una necesidad en toda Colombia de construir más y mejores aulas para que la calidad de educación pueda seguir aumentando. El gran, gran, gran proyecto es que en estos cuatro años vamos a empezar o incluso a dar construidas 30.000 aulas. E hicimos, en este caso en particular, una gran alianza con la gobernación del Magdalena y con el alcalde de Santa Marta. Y estamos invirtiendo de manera conjunta 67.000 millones de pesos. De manera simbólica queremos poner de alguna manera o dar inicio a cinco obras de las ocho que vamos a hacer en el Magdalena. Arrancamos por esta en el retén con el Colegio San Juan Bautista. Como les digo, estamos comprometidos en este tema y vamos a poner estas primeras piedras o este inicio simbólico. Y ya arrancamos en ocho meses y estaremos viendo ya muchas de estas obras que inician a inaugurarse. Las obras de infraestructura que nos trajeron sí nos pueden ayudar mucho con la educación porque vamos a poder tener unas aulas en las que los estudiantes que no tienen salones puedan estar ahí y podamos disfrutarla bien. Porque gracias a ellas mejoradas y todo, podemos tener un espacio limpio en donde podamos aprender mejor.